Si lo haces jamás, golpete a creer, jamás, jamás Ernesto Arispe González, mejor conocido como Neto Reino, nació el 29 de diciembre de 1981 en Monterrey, Nuevo León Neto Reino no solo era rapero, sino también era compositor, productor discográfico, actor y dueño de la marca No Rendirse En la década de los 90, incursionó en la industria musical después de conocer a Sociedad Café Una agrupación de hip hop originaria de la Ciudad de México y se le consideraba como uno de los pioneros del género de dicha ciudad En el estudio de Sociedad Café, Neto Reino vio por primera vez como elaboraban la música para un track, el cual llamaron Barrios Bajos Fue ahí donde le nace el amor por la música y a su regreso a Monterrey comencé a estudiar computación Para poder entender el manejo de los programas que le habían regalado para hacer su propia música La música la comenzó a realizar junto a su amigo El Rosca, quien desde hace mucho tiempo hacía lo mismo con instrumentos, grabadoras de cassette y discos de vinilo Neto Reino le enseña como manejar la música mediante una computadora y decide formar la agrupación de hip hop llamada La Rivera Esto por el nombre de Riverside, ya que eran sus raíces En el año de 1999, junto a Pantera, elaboran el primer disco llamado El Comienzo de una Nueva Era, el cual fue distribuido por todas las tiendas de ropa de la ciudad Regreso con él y empiezo a hacer música y le digo, venga, vamos a rapear Yo les hago la música, ya sé cómo hacerla, entonces era Riverside Y ya no estaba la Riverside, nomás estaba Pantera, que era de la Riverside Los iniciadores son el Pantera, el Jona y el Bro Y los únicos de él estaban mi compa el Pantera y yo Y se unió Rosca, que era con el que yo hacía música en el instinto Se unió Rosca, él era ahí de mi barrio Y hicimos La Rivera Porque como no somos fundadores de Riverside Por respeto a los que estaban, yo puse algo derivado Y se llamaba La Rivera y sacamos nuestro primer disco Quemado nosotros con una portada hecha y sacar copias y todo eso Y ahí se creó La Rivera La Rivera, La Rivera de Riverside Y mi primer disco se llamaba El Comienzo de una Nueva Era y era Rosca, Pantera Neto Rey nos sacó más de 7 discos durante su carrera musical Los cuales son, esto apenas empieza en 2002 La guerra continúa en 2004 Está de vuelta en 2007 Así era en 2011 Reino Revolución en 2014 King en 2018 Y Honey en 2020 Mucha banda se pregunta de donde nace el nombre de Neto Reino Neto Reino tenía pensado a ser un grupo Ya que nunca fue fundador de Riverside Y para levantar eso, él le puso La Rivera Sacaron un álbum que ellos mismos quemaban y distribuían en los locales que tenían en ventas de ropa Ya que eran de su marca El álbum se iba a llamar El Comienzo de una Nueva Era Neto Reino pensó en un mejor nombre Ya que iban a hacer esto a otro nivel Ya que iban a maquilar su primer disco Querían ponerle el reino Por la tierra en donde vivían Un día Neto Reino se encontraba en un concurso de rap Y se encontró con sus primos de Nuevo León Bato, Alonso y Kiko Ellos pertenecían a un grupo llamado Soldados Quien lo fundó fue el Soldado Iván Decidió hacer una colaboración Y la colaboración salió Y se llamaba Soldados del Reino Pero no solamente hicieron esa rola Hicieron muchas más Entonces el nombre de la canción Le tuvieron que cambiar el nombre por Listos para la guerra Porque decidieron que era mejor crear un grupo entre todos Llamado Soldados del Reino Y ese fue el grupo de Neto Reino en el año 2000 Por eso su nombre es Neto Reino Durante más de 20 años en su carrera musical de Neto Reino Sacó muchos éxitos musicales Los cuales son No rendirse No lo dejes caer Y nos damos otro Solo fluyo Entre otros más Neto Reino Logró colaborar con artistas de talla internacional Como lo son Santa Fe Clan Santa Grifa Alemán Remy González Entre otros más Neto Reino Compartió escenario con grandes exponentes del Hip Hop Como lo son Psycho Cypress Hill SPM SFDK Diablo Caballeros del Plan G Jeremie X CK Santa Fe Clan Entre otros más Lamentablemente El rapero regimontano Había anunciado el pasado 1 de septiembre Que comenzaría con un tratamiento de quimioterapia Para eliminar de su cuerpo un cáncer que se había detectado a principios de año Sin embargo El 19 de diciembre de 2022 Recibimos la noticia de que Neto Reino había fallecido Lamentablemente había perdido su lucha contra el cáncer Neto Reino nos dejó una frase la cual siempre recordaremos La cual es No rendirse es la misión No rendirse es la misión